Deportista barranqueño participó en juegos selectivos para el campeonato 2021 Selección Colombia de patinaje. Emilek Ospino, participante del grupo de patinadores, fue ganador de cuatro medallas, dos de oro, una de plata y otra de bronce, arrasando con los diferentes rivales del país. La semana pasada corrió un nacional en Bogotá puntual para el Selección 2021 de la Selección Colombia. Fue un nacional muy duro, la verdad, ya que los rivales eran fuertes, pero gracias a Dios pudimos lograr y obtener estos cuatro logros que tengo aquí. Fueron cuatro medallas, dos medallas de oro, una de platina, oro, sí. Las dos de oro fueron una en 200 metros con ralón individual y 500 metros pista. La de plata fue en one lap, 400 metros ruta. Y la de bronce fue en carriles 100 metros ruta. Y gracias a Dios se obtuvieron estos logros para el club y toda Santander. En este grupo de deportistas barranqueños se prepara para los siguientes enfrentamientos en las diferentes categorías para escalar y tener un mejor rendimiento en esta disciplina deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!